A esta hora vamos a conversar con Fernán Quiroz, es el Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, precandidato a Jefe de Gobierno porteño. ¿Qué tal, doctor Reinaldo 7K? Se lo saluda en radio con vos. Buen día, Reinaldo, un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Vamos a terminar hablando un poquito de salud, pero esta vez lo convocamos, creo que es la primera vez que lo hacemos para hablar de política. ¿Está claro hasta ahora que mantiene su precandidatura, es así? Sí, por supuesto, yo desde que lo comuniqué en noviembre a esta parte estoy trabajando para ello, y como siempre insisto, el que tiene que definir quiénes son los mejores candidatos del espacio es la propia sociedad, siempre es la gente, y hay que caminar ese camino. En un momento se especuló con que a pedido de Mauricio Macri, porque le parecía que el mejor candidato para él, para garantizar la seguridad, a la continuidad en la ciudad, era Jorge Macri, su primo, que podían dar un paso al costado tanto usted como Soledad Cunha. ¿En el caso suyo esto no se consideró, me dice? No, no es considerarlo, porque él tiene todo el derecho, tiene la autoridad y el liderazgo como para tener su opinión y recomendar e influir sobre cuál es su opinión de quién sería el mejor candidato, y yo lo respeto eso. Lo que digo es que finalmente el mejor candidato es el que está en condiciones de ganar en la interna, porque lo que todos pretendemos es mantener la continuidad del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y para eso tenemos que presentar la mejor propuesta, y sobre todo la mejor propuesta es la que la gente más valore. Entonces yo lo que creo que hay que hacer es hablarle a la sociedad y que la sociedad decida quién es la propuesta o quién tiene la propuesta más valorada. Ese es el mejor camino. O sea, va a haber primarias entonces donde uno imagina a Jorge Macri, a Fernán Quirós, no sé Soledad Cunha si va a ratificar como usted, y Martín Lustó sería la primaria de Juntos por el Cambio hasta ahora. En realidad yo creo que podemos hacer algo previo, porque nosotros lo que creemos es que el PRO ha desarrollado a lo largo de 16 años un cambio significativo en la ciudad, que mucha gente valora y mucho, y nosotros tenemos la mejor alternativa, los mejores equipos, y el mejor plan de gobierno para los próximos años. Entonces creemos que hay que trabajar para que el PRO pueda seguir gobernando en esta ciudad con esta coalición. Para ello es conveniente que llegue un solo candidato del PRO a la primaria, y para ello tenemos que dialogar cuál es el mecanismo por el cual representamos la expresión de la gente, si son encuestas, o cuál es el mecanismo en que podemos expresar lo que la gente prefiere, y lo que la gente prefiere es el que tiene que ir de candidato. Esa es mi mirada, es la forma de cuidar el gobierno actual, es cuidar la historia de lo que hemos hecho en la ciudad, y sobre todo no ponernos nosotros adelante del carro, sino que la gente decida cuál es la mejor alternativa. A ver si lo entiendo, entonces, ¿vía encuestas determinarían quién es el candidato único del PRO entre Jorge Macri, usted y Soledad Acuña? ¿Sería así? Yo creo que ese es el camino más razonable, más respetuoso para la opinión de la sociedad. Bien, ¿y eso qué sería una encuesta que acuerden entre ustedes? Porque con el tema de la variabilidad de las encuestas es todo tan difuso. Y sí, ahí hay un punto que es muy importante, el que vos traes, ¿no? Construir un instrumento que sea un poco más reproducible que el de los que estamos teniendo. Pero, digamos, las encuestas tienen un problema serio en términos de la tasa de respuesta. Es un problema técnico de los encuestadores. Yo creo que hay que trabajar mucho en mejorar ese mecanismo para que representen la realidad. Y dialogar sobre un espacio de confianza donde hagamos algún formato que todos confiemos en que represente lo que la gente opina. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Federico Yáñez lo saluda. ¿Cómo está? Buen día, Federico. Yo quería que ustedes ya tienen confirmado que Jorge Macri puede ser candidato, pues si no, ahí la interna se suscribiría a usted y a Soledad Cuña. No, bueno, él ha dicho que puede fundamentar y documentar su participación, y yo confío en su palabra. Luego, si alguien hace alguna demanda judicial, tendrá que justificarlo o demostrarlo en la justicia. Es un tema que depende de él. Pero no es algo que a usted le preocupe. No, a mí me preocupa hablar con la sociedad, contarle qué mirada tengo de ciudad, sobre todo qué valores y principios aporto, cuál es mi profesionalismo, cómo atiendo los temas del conjunto de la comunidad, y tratar de conectarme con la sociedad en los problemas que la atraviesan. Lo que más me preocupa en esa etapa a mí es eso, porque en definitiva no estamos buscando un cargo, estamos buscando un rol, y ese rol es de servidor público. Así que yo estoy totalmente enfocado en otra cosa. En relación a esto de la metodología, seguramente si fuera solamente usted contra Jorge Macri, en lugar de dos ministros de Horacio Rodríguez Larreta, las posibilidades... Bueno, también es ministro Jorge Macri, pero me refiero a lo que representa como sectores. ¿Le irían mejor? No te terminé de comprender, Reinaldo. Claro, si en lugar de ir tres candidatos a dirimir esto dentro del PRO, fueran solamente dos. Jorge Macri y usted... Es que la idea es que si queremos que los equipos de gobierno, los planes de gobierno que hemos hecho nosotros para el futuro sigan adelante con nuestro espacio político, tenemos que lograr que uno solo de nosotros compita en la interna. Luego, la forma de llegar a uno solo, si somos tres, somos dos, me parece que es secundario. Lo que tenemos que encontrar, como vos preguntabas, es un instrumento que sea confiable. Digamos que verdaderamente la persona del PRO que vaya a la competencia de la PASO sea la que la sociedad más valora, sobre todo por la conexión que pudo hacer en este tránsito. Parece haber posiciones bastante diferentes, ¿no? Entre, no sé, lo que plantea Mauricio Macri o Patricia Bullrich y lo que plantea Horacio Rodríguez Larreta. Sobre todo por el rol del Estado, ¿no? Está claro que usted tiene posiciones muy cercanas a las de Horacio Rodríguez Larreta, entrega a su gobierno desde el primer momento, pero en relación al Estado parece como que hay diferencias importantes. ¿Usted también lo nota? Yo creo que las diferencias no están tanto en las políticas de gobierno, sino más bien en las estrategias de cómo lograrlo, ¿no? Me parece que ahí está la diferencia más significativa. Digamos, nosotros, Horacio opina, y yo estoy plenamente convencido de lo mismo y he dado testimonio de vida a lo largo de toda la pandemia, que los cambios profundos de las sociedades se generan y se logran cuando vos lográs una masividad en el acuerdo, es decir, buscas encontrar en la diversidad qué puntos te juntan, qué cosas puedes acordar, y entonces todos empujamos para el mismo lado. Gran problema de la Argentina histórica, ¿no? Que siempre le cuesta construir esos acuerdos. Entonces, la mirada de Horacio es el cambio profundo y dudadero va a venir cuando logremos encontrar puntos de acuerdo en la mayoría de nosotros. La mirada más de Patricia es con la mayoría de los votos, nosotros tenemos que imponer nuestra mirada al conjunto. Yo creo que ese segundo camino es un camino que a veces vuelve a retroceder y ya lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, ¿no? Así que defendemos profundamente el diálogo, la capacidad de acuerdo, y además es una manera más respetuosa de administrar la diversidad que hay en toda sociedad, en todo pueblo, en toda nación, ¿no? Estoy leyendo varios comentarios de oyentes que dicen si es correcto resolver un candidato por encuesta existiendo las PASO, hacen ese cuestionamiento. Es que las PASO son para dirimir dentro de los partidos quién es el mejor candidato. El problema es que nosotros en la Argentina estamos yendo a PASO con frentes. Entonces ya no es el mejor candidato del partido, sino que hay frentes. Y en el frente, cada partido tiene que llevar un candidato, porque obviamente si no es una competencia que es muy despareja. Entonces esa es la dificultad, es razonable el comentario, pero yo creo que hay que encontrar una manera de identificar el mejor candidato de cada partido y ir a la PASO al frente con cada uno de los candidatos. ¿Cómo ve el fenómeno Milley, no? Las últimas encuestas le siguen dando una, no sé, importante intención de votos, incluso hasta imagen positiva alta. Creo que solo por la Lenejansky que vi ayer, solo por debajo de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo ve ese fenómeno desde adentro de la política, Quirós? Bueno, yo creo que el fenómeno Milley expresa la pérdida de conexión y de confianza que se ha generado entre los integrantes del espacio político, los líderes y los dirigentes de la sociedad, y lo que los ciudadanos comunes opinan y les pasa todos los días. Ahí se ha generado tal desconfianza, tal distancia entre la realidad de la ciudadanía y de los líderes sociales, que la gente está desencantada, de rato harta, de rato sin confianza o no ve futuro, y busca la expresión de la bronca, del hastío, y yo creo que es buena parte del fenómeno. Después podrá haber gente que comparta sus ideas más profundas, pero yo creo que la buena parte del fenómeno es que la sociedad está diciendo después de décadas de promesas incumplidas y de distanciamiento entre lo que ustedes discuten y lo que a mí me pasa, yo voto por alguien que dice que todos ustedes verdaderamente no tienen valor. Me parece que ese es el fenómeno principal y por lo tanto la forma no es enojarse con Milley, no es enojarse con esa realidad, sino la forma es volver a conectar con la sociedad. Y por eso yo te insisto tanto que hay que volver a los principios. Siempre la sociedad es la que ordena, siempre la opinión mayoritaria es lo que ordenan las democracias y nosotros nos tenemos que alinear con eso y salirnos de adelante del carro. Ministro, estamos hablando con Fernán Quirós. Lo saco brevemente de la política para trasladarle una preocupación. ¿Cómo está la situación con el dengue en la ciudad? ¿Se dispararon los casos como en otros lados del país? Bueno, este ha sido un año de un brote muy significativo como ocurre cada tres a cinco años en toda la región y la ciudad no ha sido la excepción de eso. En las últimas dos semanas los datos de la ciudad indican que los casos han empezado a descender. Por supuesto que para eso necesitamos todavía sostener estas temperaturas frías o que venga alguna otra ola que aparentemente va a llegar para el fin de semana. Me parece que con eso vamos a empezar a andar el camino del desandar de los casos en la ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿no es para preocuparse, ya dice usted? No, ha sido muy importante. Ha sido un año de muchísimos casos y sobre todo tuvo la gravedad de que entró significativamente la variante 2 que es una variante más hemorrágica cuando históricamente teníamos la variante 1 y la 4 que son más leves. Así que ha sido un año muy duro, muy significativo. Todavía hay muchos casos pero en las últimas dos semanas en la ciudad de Buenos Aires los casos están en descenso. ¿Cómo sigue el planteo que han hecho ahora a nivel judicial enfermeras y enfermeros en la ciudad de Buenos Aires para que se reconozca la carrera profesional? Bueno, eso está ahora en la Cámara. Vos sabés cuál es nuestra posición. Nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires enfermeros que son licenciados y por lo tanto tienen título universitario. Un poco menos de la mitad los enfermeros del sistema público tienen esa condición y luego la mayoría de ellos son profesionales no licenciados. Y los licenciados piden pasar a la carrera a una carrera de licenciados donde dividiríamos la enfermería en dos grupos con dos condiciones laborales bien diferentes y yo no estoy de acuerdo con esa posición. Yo lo que digo es tenemos que mejorar las condiciones laborales y el ingreso económico de la totalidad de los enfermeros. Y hemos presentado y hemos hecho un acuerdo paritario para mejorar a lo largo de los próximos dos años y igualar o asimilar las condiciones de enfermería con el resto de los profesionales en términos laborales pero con una carrera particular que los incluya a todos. Y estamos en ese camino. Los licenciados han decidido dar este debate en la justicia y nosotros lo vamos a dar con toda transparencia y con toda firmeza en este sentido que te digo. Los enfermeros tienen que estar todos en la misma condición y todos tienen que estar mejor de los que están hoy. En definitiva va a seguir el camino judicial porque ustedes no están de acuerdo. En definitiva puede pasar que incluso apelen a la Corte si la Cámara falla a favor de los profesionales. Nosotros defendemos la posición de que todos los enfermeros mejoren por igual y lo vamos a defender en todos los ámbitos donde se plantee el debate. Bien. Gracias por atendernos, Quirós. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, y lo vamos a volver a convocar cuando se dé lo de la encuesta, ¿no? Veremos cómo se resuelve. Me dejó intrigado ahora cómo va a ser esa resolución. ¿Se está hablando, perdón, sobre esto ya? Bueno, nuestra posición es esa desde el primer día. Si vos seguís mis declaraciones desde noviembre vengo diciendo lo mismo. Tenemos que cada uno hablar de la sociedad comunicar nuestra mirada, nuestros valores, nuestra forma de gobernar, qué es lo que hemos hecho y cómo atendemos los problemas. Y en base a eso y lo que la sociedad opine tenemos que llevar al mejor candidato del PRO para poder seguir gobernando esta ciudad. Bien. Gracias por atendernos, ¿eh? Hasta luego, de nada. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires precandidato a jefe de gobierno. Mirá vos qué novedad, ¿no? Yo no sabía que le iban a... Ya estaba medio como cocinado que resuelven así, ¿no? Qué curioso. Bien. Claro, porque cuál es el temor. Si se presentan en una primaria dos o tres candidatos del PRO y solo Martín Lustó, la chance es que Martín Lustó gane la primaria. Entonces van a ir con un solo candidato que para Mauricio Macri tendría que ser Jorge Macri. Veremos cómo sigue la historia. 11-22.